La caricatura en México nace con el periodismo, cuando los liberales se asientan finalmente en el poder, ahí es cuando la caricatura mexicana empieza a florecer, y aparecen los que llaman periódicos de la prensa chicas, surgen publicaciones como El Aguisote, y este periódico de El Aguisote fue el modelo para toda una serie de periódicos críticos que saldrían después, como El Hijo de El Aguisote, El Aguisote Jacobino, cuando llega Madero al poder, hay un fervorín de periódicos con caricaturas, y la prensa gráfica, la prensa con caricaturas, contribuye de manera eficaz a derrocar al propio Francisco y Madero. Los grandes rotativos incorporan a sus páginas una o dos caricaturas, y esta fue así como una constante en todo el siglo XX. Tuvimos en el siglo XX algunas revistas con caricaturas, por ejemplo, fue notable la revista Fantoche, y a partir de la década de los 60's se consolidan historietas y revistas de historieta y de caricatura con finalidad política. Una de las más importantes es la que hace Eduardo del Río Rius, una historieta extraordinaria que se llama Los Supermachos. Y después Rius también fundará, con Elio Flores y con Rogelio Naranjo, una revista que hizo época que se llamaba La Garrapata. La caricatura ha sido, a lo largo de la historia, una de las puntas de lanza de la libertad de expresión, y esto por una razón muy específica. La caricatura es un género que maneja el arte y el humor, y por lo tanto linda con la locura. Es un género que se escapa, digamos, de las lógicas tradicionales y rígidas de las redacciones y de las noticias. Entonces, la caricatura está muy vinculada a estos procesos rebeldes de la sociedad, y la caricatura, por supuesto, que ha sido una herramienta muy importante de la libertad de expresión. De hecho, tú puedes medir el grado de libertad de una sociedad por la virulencia de sus caricaturas.